Juan de Alibur, hola George Clooney, mientras lo saluda George Clooney llega la Cucu Viene con regalo la cumbia, cumbia la carta 11 6404-115 Acordate que tenemos remera de regalo, de desfocarte Hernán es la Champions League y Callejero Fino, pero ahora está en tu pedido y vos decís Machu, pasame, despojate Callejero Fino de Champions League Dale, avante la cumbia, papá Y tenemos estas remeritas hermosas Esta es la canción que están presentando los chicos Estreno la cumbia Corazoncito de cristal, no te sientas mal No la caso a tus amigas y al que irán Sácate la ropa y fue que quiero probar tu piel Cumbia A mudar Yo no soy todo eso que hablan Yo haría lo que sea pa' hacerte mía Este es el remico de la Champions League Hernán y la Champions League ¿Te parece entre todos los que piden la cumbia? Dale, entre todos aquellos que hayan pedido un tema para la cumbia La carta, sé que sortea la remera Así de tontón, hagamos papelitos y se saca Papelitos y sorteamos Cumbia Me gusta el azar Hernán y la Champions League Callejero Fino, despojate Acércate a mí Me vuelve el hombre Baby, bésame Hoy dice 64-04-05-05, pedí tu cumbia Cumbia Yo te amaré Como nunca te han amado Baby, bésame Y participás en el sorteo Yo te amaré Como nunca te han amado Es la cumbia de la negra ¿Lo tenemos a Carlitos bailando? Solo cortado Humberto Eco Es lo único que quiero Es la cumbia Es tu pedido Mirá que vista remera Vamos Ahí está Carlitos Sacámela de abajo Así le veo, ahí está ¡Bésame! ¡Qué loco! ¡Dale guacho! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Mirá querida, remerita que te puede llevar ¡Ay, qué linda que es negra! ¡No, pas y más! ¡Nes y mangas! ¡Ay, qué limpa! ¡Tiempo! ¡Y el tipo camionero! ¡Despiértate, volumen no! ¡Despójate, perdón! ¡Ya está también! ¡Ay, callejero Pino Hernani! ¡Y la Champions League! ¡Esa! ¡Ibeme! ¡Ibeme! ¡Cumbia! ¡Y... ¡Somos nosotros! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ama! ¡Hey! ¡Udone! ¡Dame otro! ¡Cumbia! 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 ¡Negros! ¡Cumbia! 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 ¡Ya que tienen ahí a la hija de Alcives! ¡Pónganse a nadie a él! ¡Cumbia! Entre todos ustedes los que pidieron hoy Disco para poner la cumbia Vamos a sortear Haceme unos papeluchos Te lo digo yo La hija de la cibre Camila, me sonana Y baila, baila, baila Ahí va Mira, Chris Pedro tan amanece Hace frío Es la cumbia de la negra La cumbia de la pop No la dejecir No, no, el fresco que hace acá adentro En el estudio en vez de poner a Elisa de la Bernancia Le tendría que haber puesto menopausia de nombre Porque te lo digo yo Que él es violeta Y se lleva mi corazón Cumbia la carta 11-64-04-115 Dale guacho Somos nosotros Chicos, que rico lo que está Les dije que no me dieron ayer el PNT De los escudos Pero hoy tampoco me lo dieron Que rico que estaban los ñoquis Rico Tremendos Había una más No sé quién se lo llevó Nadie lo probó Camila Camila No la dejecir No la dejecir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Y se va sin decir a Dios No la dejecir No la dejecir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? Es la cumbia de la negra Baila, baila, baila como un terremoto Estaba rico Dice que estaba riquísimo Camila Estaba muy bueno Estaba muy bueno Porque a veces la salsa es un poquitito dulzona Esta vez estaba Tremenda ¿Le ponés vinito a la salsa? No, a veces la salsa ya está hecha Baila, baila como un terremoto Y si no, vermú le meto Le pongo vermú roso Porque así no Las salsas no llevan azúcar, ya lo saben Pero a veces la gente cree que para sacarle la acidez Entonces eso tiene un poquito de dulzor Está buenísimo El que sabe, sabe ¿El que no? No, es probar, probar, probar Que se quitado ¡Botones! ¡Para dejecir! No dejecir ¿Por qué? ¡Botones! 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 No quiero olvidarme de ti ¡Vamos, que es viernes! ¡Vamos, que es cumbia! ¡Atención que te podés llevar la remera vos, bebito! ¡Eh! ¡No es que sí, Grupo Red! ¡Cumbia! ¡Somos nosotros! ¡Yeah! ¡Te voy a pedir un par de cumbias más Y participa más gente! ¡Dale! ¡Cumbia! ¡No queremos dos remeras, dos! ¡Dos remeras! ¡Dos! ¡Dos, dos remeras! Hoy se van todos a la Basílica de Luján Hoy mañana Mañana, mañana, sábado Mañana, Basílica de Luján 15, 20 horas para llegar ¡Gorda! Bien La gente te ama ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia, mi amor! Te quiero Y yo, mi vida ¡No me tiene mujer que te quede! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Nunca más! ¡Cumbia, bolito, bailo, un beso! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Quiero ver a ver todo esto de nuevo! ¡Ahora trasladan el cuerpo de Diego! ¿Viste el mausoleo? ¡Me muero! ¿Dónde va a ser el mausoleo? ¡En Puerto Madero! ¡No! ¡Ya le dictaron! ¡Uy, lo que va a ser eso, boludo! ¡Una media judicial! ¿Y la familia quiere? ¡Lo pidieron! ¡Ah! ¿La familia lo pidió? ¿Porque ya eres parte de mí? ¿Las hijas lo pidieron? Tengo entendido como pedido Que la justicia accedió Y ahora lo llevan allá ¡No sé! ¡No podré olvidarme de ti! ¡Porque ya eres parte de mí! ¡Vuelo correr! ¡Yo no podré olvidar de estar! ¡Ya no podré olvidar de estar! ¡Ya no podré olvidar de estar! ¡Potones! ¡Potones! ¡Hola, Negra, Barbie, Machuca! Este es un mensaje Por si llegan a ser La cumbia, la carta ¡Sí, acá está! Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz día, feliz viernes a todos! ¡Mételo en su vainita! ¡Mételo en su vainita! ¡La cúpula de los barrios! ¿Esta tiene? ¿Traniela, no? Parece, ¿no? El camino es fulebrero El camino es fulebrero El camino es fulebrero Pero con un mulebrero Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Dale, guacho! ¡Arre, burrita! ¡Arre, burrita! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cumbia! ¡Dale, qué más! Toma tu silla y pónselo a la burrita ¡Mira ese culo moviéndose, querido, que no para! ¡Moviendo a la burrita! Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita ¡Mételo en su vainita! ¡Cumbia! ¡Y el camino es fulebrero! ¡El camino es fulebrero! ¡El camino es fulebrero! ¡Pasan los turistas por un mule de Nicaragua! ¡Y yo me pongo mi sombrero! ¡Me pongo mi sombrero! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Botones! ¡Cumbia, cumbia! ¡Botones! ¡Cumbia, cumbia! ¡Botones! ¡Dame otro! ¡Van anotándolo el nombre, ¿no? ¡Muy buenos días! ¡La POM! ¡Vamos, Machuca! ¡Vamos con la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos! Un abrazo fuerte para todos en Rosario Un hermoso día Un abrazo grande Pásame un tema de los charros Cualquiera Y ya está participando por la red Mirá que vamos a sortear ¡Espócate! Hernán y la Champions Liga ¡Más cachiquero fino! ¡Más meme! ¡Curro! ¡Dale! Amores como nuestro Quedan ya muy pocos Del cielo caen estrellas Sin oír deseos ¡Cumbia! Desorgaron a Rosario Las cosas de tontos ¡Cumbia! Aquí no interesan ya los sentimientos Como los únicos ríos ¡Buenos! Van desapareciendo ¡Vas a la chuta! Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro ¡Decilo! ¡Decilo! No puede morir jamás Bien, gorda Estás entregando todo ¿Estás resfriado? No ¿Vuelve resfriado? No, para nada No, yo tengo un rato Amores como el nuestro Cada vez hay menos ¡El lunes juega el gallito de Morón! ¡Vamos, Morón! En los muros casi nadie pinta corazones ¡Sale para Darío Mancilla! ¡Para Arielito! Ya nadie se promete más allá del tiempo Para la favorita flores Para flores Para las panchadas Hablan las canciones ¡Apa Romeo y Julieta! Lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso, un amor todo el nuestro No debe morir jamás Estamos en Uriarte y Nicaragua pasando las mejores cumbias de la patria Amar es algo hermoso Es la cumbia de la negra, es la cumbia de la paz, saludos chicos Cumbia pasa por Uriarte y Nicaragua de la mano, la pareja que se ama No debe morir jamás Hola negres cumbieros Quería pedirles para mi hija Maitena que el domingo cumple años Amar es cuidar de la Delio, es el tema que le encanta Nos escuchamos todos los días, besos, Maru de San Justo, Aguante Machuca Gracias mi amor, saludos para todos San Justo, saludos para mis amigos Tienen la tablada para Dani Maidana, para Pablito Saludos para Luquitas en Barcarce Saludos para toda la gente amiga de corazón Saludos para vos, gorda Que me dejaste en el arco de los olvidos Como dice De un tiempo a esta parte fue solo de mentir Miros Éramos dueños de otra realidad Por un momento Jugando al azar con los sentimientos Perdí Los ojos cerrados, la cara, el viento ¿Te acuerdas, gorda? Juguemos de nuevo, volver a nacer Una última vez Mira, para el papa En dos paralelas a la eternidad Cumbia, gorda, marina Cumbia Pero recordemos solo un momento Un montón de momentos Aquella mirada de complicidad La gorda, gorda Si cada sonido me recuerda a ti No puedo dejarme empezar a olvidar Imposible empezar a olvidar Prendamos las velas Un trago de ron Prendamos las velas, gorda, marina Una determinada talla de la arena del mar Y a tesorar Un poco que se hizo un montón No hay virtud en el amor Son más personas que comparten un atardecer sin decir nada ¿Cómo dice? Es que la... Dicelo, gorda Amar es cuidar Bien, Carlitos Y dice... No me salen Y te reís de a mí ¿Qué traza a reírte? ¿Vos sabés, basura? ¿Vamos a relajar recordando esa canción? La primera que bailamos aquella noche de junión Vamos a relajar recordando esa canción Cumbia Te pérdense las tardes de sol ¿Qué traza a reírte? Del fer la seguimos sin parar Ya Llevamos la mochila con todos esos momentos Ladilio La cumbia Dígame mensajes Que llegaron al 11 64-04-115 Vamos a Diego, chicos Necesito a Diego Pero viendo a Lali el otro día Pensando en Messi Tenemos con que Vamos con la cuarta Dígame mensajitos, botones Amar es cuidar Amar es cuidar Machu, poneme hoy de Valentino Merlo Para el rubiecito, ojos claros Que me vuelve loco, hoy me lo beso Dice Eri de Benavid El M, porfa Claro que sí, Eri, voy con otro Árabe, mandale saludos a Gastón Que tiene un final, decile que lo amo para siempre Maica, detén, perdé, aguante el gasolero, los amamos Supernoche en bochístico En Chascomús Hoy Miguel Ángel Con el grupo La Vuelta Y Leo Echeto No, hoy no, mañana Sábado 5-8 Che, mañana es el cumpleaños de Yusha ¡Ay, sí! ¡Esto es el cumpleaños de Vicky Achaval! ¡Ey! Genio del amor Vamos con Globo Carajo Este Y uno más a la puta que lo parió Vamos, beso beta de Catán Hola Mario Miño Dice Hola Barbigenia Mandale un callate a Mariana Que hoy está muy coro-cocó, coro-cocora ¡Callate, Mariana! Matías Pinto Negra Mandale saludos a Roque de Mataderos Que cumpleaños el ciruja Y se rompen esas birras ¿Se compre o se rompe? Cambiate la media Ha sucio Que se compre Árabe y negro cumbia del recuerdo Para este viernes que llores a malvadas Grupo Volcán Les amo mucho a María González Es de West Wing, es el ala oeste Sí, de la Casa Blanca, ya me lo explicaron Porque ella, ante todo Hashtag bruta, Silvio Ferreira Árabe, dale que hoy juega Huracán y es viernes Che, dale, dale Silvio Viernes, vamos que falta poco para Navidad, los meses más lindos cumbia Es una radio, señor, saludos Otro mensajito, hola Machuca, saludos Para el Diego que ya no quiere más que le Chicos, tarjetemos la zanja, dice Porque se enoja la tonta, ahora solo Se toca el King Kong, su papi se va de verlo Un beso a mami de parte de Diego Cumbia No, chico, no pareces un linchera Es mi amigo y no lo voy a leer este mensaje ¿Quién, quién, 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 quién Machu, pensé en vos Quiero la gallina por los guaguancos Susy es santil, maputísima Nancy Las artes, atrás de cada rosada Va a estar el mausoleo de Diego De las chicas lo pidieron, quiero mi remera Qué lindo que cantá, mi gorda, dice Cumbia Saludos para toda la gente Que está escuchando Saludos para Ferretería de Neto Que también está prendido al programa Y ahora sí, mándame la última Hola negros lindos, les hablo bajito Hola negros lindos, les hablo bajito Porque estoy en la oficina Pero mi cuerpo pide música Y mi cuerpo para la cumbia, la carta ¿Qué querés? Pide el bombón asesino Dale Les mando un beso grande, soy María Dale, 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 dale Meteles, meteles, meteles para ella Todos los delgentes Todos van a poder llevarse una, cada uno una remera Acá tengo a todos Cumbia, cumbia, cumbia Me encanta la grasada, chicos Amo la grasada Adentro de una bolsita Una bolsa, de la bolsa de la remera Acá están ustedes Ahí va Ahí va Se mueve la cinturita Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cortita La meneo la levanta Todita Ella bonita Y la mueve se menea Se excita Se le va parando Solita Ella sigue porque sabe Que irrita Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón Bombón gelatino Es que es un bombón Suculento Ese bombón Casamiento Sabe del bombón Y lo mueve Se le va al bombón Cuando quiere Se le va a dar ese bombón Insaciable Se le va a dar un bombón Masticable Es que es un bombón Recuerden que estamos regalando ahora Despojate Están todos los nombres en la bolsita ¿No, negra? Se quedó grandura, ¿verdad? Vamos, vamos con esto Vamos con esto Revolvemos Revolvemos Tan puta que duele, chicos Bueno, voy a revolver, 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 revolver ¿Hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos Bueno, miren que tenemos A estos son remeritas Estas remeritas divinas Callejero Fino Hernán y la Champions League BM Se la llevan acá Grandotas O para ministra Para dormir Para dormir O para Para ministra dormir Factura Yapancitos Bueno, todo eso lo podés hacer en Jucal 905 en el microcentro en Montevideo, 1690 en Recoleta En Cañitas San Benito de Palermo, 1695 Y su nueva sucursal en Cabalito Pedro Goyena, 508 También podés buscarlos en Instagram En arroba dos escudos Arroba Ay, las cosas más ricas siempre son de dos ¡Ey! ¡Ey! Las cosas más ricas siempre son de dos escudos Podés pedirlo por WhatsApp Al 116397 1806 O llamándonos al 43270135 ¡Como revuelve! ¡Como revuelve! ¡Cuidao! Ahí tenemos a un niño del público Para, para Vení, niño del público Ven a Botone Que venga a Botone A sacar un papel Vení, Botone Así lo ven con luz Vení a Botone A sacar un papel No nos importa Vení, vení Dejá sonando Dejá preparado algo Cuando se corta, se corta, dale Cuando se corta, se corta, Botone Si se lo corta, se corta A sacar un niño del público ¡Botone, botone, botone, botone! Así lo ven bien a Botone Un niño del público Aprecien el cuerpo de Botone ¡Aprecien! ¡Valoren! ¡Aloren! ¡Valoren lo que se les da! ¡Ahí va! No, a mí no me toca ¡Camila, míralo! ¡Mirá! Mirá lo que es esto ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es lo que es lo que es lo que tiene! ¡Mirá lo que es lo que es lo que tengo que hacer! ¡Saca la primera! ¡Pobre pamparria! ¡Pobre pamparria! ¡A ver cómo no nos vamos a ninguna! ¡Uy! ¡Despero era esoPaya! ¡Y falta otro! ¡A no sé quiénes! ¡Bújalo! Burros Antes de decir el número La gente lo va a llamar ¿En qué termina? En 9 En 79 En 0, 79 Uno más Se tapa la cara Se tapa la cara Es un nene Y este número termina en 1 Bueno, en 8, 1 Bueno, en 3, 8, 1 10, 8, 1 Y acá se van 0, 979 No, no, 979 Es un capicúa que siempre trae suerte Llévatelos, bebitos, que ahora les decimos quiénes son los que se llevan ¡Llévatelos, remeras! Riquísimas remeras, diría la de Chile